¡Suscríbete al canal! Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la Sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Seguimos curioseando o mostrando cosas diferentes cuando podemos en el canal. Y en este caso, creo que va a ser un vídeo más bien informativo sobre unos juegos que he encontrado en un foro gracias a... responde como Ralph, el nick de la persona que ha dado a conocer estos juegos que la gracia que tiene es que estos juegos estaban mía. Estos títulos estaban missing in action. Estaban por ahí perdidos. Y bueno... gracias a Ralph o a quien sea se han podido preservar y dar a conocer los juegos. No voy a jugar, simplemente voy a mostrarlos porque además tenía empeño e interés en un juego pero que al final vais a ver lo que ha ocurrido. Bueno... de momento... este es el paquete que os podéis descargar os dejaré el link de descarga para que os podáis jugar o probar más bien son juegos pues como es el caso de este Helenspond de el año 84 es un juego... yo os digo, no he jugado, simplemente os lo muestro debe ser un juego de puzzle de... de realizar alguna acción rollo de este estilo luego tenemos por otro lado tenemos este basado creo que en el cubo de Rubik por el nombre y el título que tiene nuevamente creo que también está en ruso luego tenemos el siguiente este que tiene un nombre raro Stacy McLera o algo así, perdonad por la pronunciación que creo que es un juego de estrategia pero bueno lo que quería mostraros y el que de verdad tenía ganas era este qué pena este Lion que está hecho en basic compilado un juego arcade una aventura que se juega con las teclas Z, X y Enter también es conocido se dice en el foro que Leon The Revenge de AC Soft y que por desgracia el juego está en ruso y en inglés según nos dicen pero por desgracia no he podido hacerlo funcionar ese es el problema que he tenido con este juego fijaros, es esto pulsando Z y X no me funciona el caso es que he probado en todos los emuladores que tengo incluso emuladores online el QAOP y no podía hacerlo funcionar y me gustaría como evidentemente yo no soy el más experto ni lo pretendo de juegos de Spectrum me gustaría que la gente si probáis los otros juegos dejéis vuestros comentarios pero más que nada me interesaría este Lion ver como si alguien consigue hacerlo funcionar que lo diga el juego funciona con este emulador configurado de la siguiente forma y lo probaríamos porque igual el juego es deleznable es un truño pero a lo mejor es un truño con encanto de los que a mi me gusta y tiene cositas entonces a mi esta especie de Kung Fu asiático parece ser o algo así porque el fondo y los gráficos parecen de ese estilo asiático que nos esconde que tiene este este Lion este juego que es el que a mi realmente me importa más que nada por el estilo de juego normalmente sin despreciar a los otros que nadie me malinterprete por favor que a lo mejor los otros si los probáis son divinos y son espectaculares y le dan 100 patadas a este pero bueno esa era la finalidad del video en principio quería mostraros este juego no ha podido ser pero bueno hemos reconducido el video al que los probéis y me dejéis más que nada este Lion como funciona y nada más chicos ya veis un video cortito de los que al final son los necesarios porque muchas veces yo también me voy por los Terros de Uveda son muy hablador y alargamos mucho los videos y la verdad es que este va a ser cortito que es lo que realmente merece la pena y y más que nada esto dar las gracias si se me olvidaba dar las gracias a la gente que está detrás de estos juegos intentando por siempre preservar estos juegos que estaban mía y darlos a conocer al público gracias a Ralph del foro no sé quién es pero bueno si ve el video que lo comente y ya está y nada más vamos a dejarlo aquí chicos y como siempre digo nos vemos en el siguiente video chau